Bueno, vamos a dejar un poco el tema del fútbol con el Chavo de Fútbol de Verdad o Falso y vamos a ir al tema de la nocturnidad. ¡Vamos! Así que, tapate los oídos, por favor. No, pero ya pasó hace mucho. Ya pasó hace una semana, más o menos. Estamos hablando de la década del 50. La década del 50. La década del 50. La década del 50. De esta no soy testigo, pero tengo muchos testigos. Chavo. Es verdad, puedo dar nombres y apellidos. Y algunos apellidos famosos. Acá hay apellidos famosos en esta. En serio, le llamo un juez y lo digo. Es verdad que hace muchos años, cuatro o cinco años, no eras muy querido, falsamente, una falsa imputación, por las parejas de tus amigos. Y una noche, en una reunión social en un popular local nocturno de la zona de Las Canillas, un amigo tuyo, estaba bailoteando, apareció de repente, estaba un grupo de amigos, y rumpe al plano corto. Necesito el plano corto. Irrumpe, irrumpe, no, no, no. Yo se voy a dar nombres. Irrumpe la novia de un amigo. Irrumpe. La escena, la escena. Carterazos. ¿Hacia quién? Carterazos. ¿Hacia él? No, la novia al novio en ese momento. Carterazos. Carterazos. Carterazos en la humanidad del novio. Se retira y dice, señalado Don Guerrero, vas a terminar así, como el chavo Fox. ¡Verdadero! ¡Pobre tipo! No, perdón, a ver, perdón. Tengo, tengo 25, tengo 25 testigos que están dispuestos a imaginar un fácil confirmar. Verdadero, exacto, verdadero, con matices, con agregado, digamos. Con agregado. Con agregado. Porque no contenta con eso que dijo. Sí. Dijo, viejo y solo. Viejo y solo. No me acordaba de eso. Vas a terminar así, señaló. Está el nombre de la lengua, chavo. Eso no, a ver. Chavo, había dos puntos y ya estaba. Habíamos, sí, me faltaba eso. Dijo y puto, claro. Tapa de revista la chica, ¿eh? La chica, tapa de revista, hija de un conocidísimo cantador, muy famoso. No digas más, no digas más. Muy religioso, ¿eh? No, no digas más. El tema te metiste muy caliente. Porque yo no estaba solo. Porque yo no estaba solo y además tenía... Cinco años menos que ahora. Claro. Porque tampoco era viejo. Sí. Ese nombre, listo. Hicimos una cena con los muchachos del fútbol. Sí. Con los chicos de la parroquia. En un lugar que se llamaba Vudú y ahora no sé qué nombre tiene. Sí, sí. Un lugar así. Raro. Qué linda. Entonces nos sentamos a una mesa grande, nos sentamos todos a comer, a cenar. Una cena de amigos. Pero uno de ellos se tropezó. Estaba fuera de la ley. Estaba fuera de la ley, escondido, que yo lo beso. Un amiga. Estaba fuera. Una amiga de este amigo. Llama. Llamó por teléfono. Dijo, mirá que está acá fulano. ¿Qué dices? Entonces llegó. Vino corriendo. Vino rapidísimo. Desde Rosario. ¿Desde Rosario? Con él. Como si fuera desde Rosario. Nombres claves. Nombres claves. Conocen. Se entró. Se metió allá. Lo fue a buscar. Carterazo. Lo sacó. Entró como... Bueno, bueno. Pero a él no le interesaba mucho esto. Porque después... El muchacho es un desprolijo. A la hora, llama y dice, ¿dónde están? El muchacho es un desprolijo. Para decirlo de un modo elegante, un desprolijo. Había gente muy conocida en esta noche. No soy el único. No, no, no. Había un conocidísimo cantautor. Sí, sí. Había otro cantante. Cantante de folclore había también. Cantante de folclore. Bueno, el gente de guitarrero, ¿no? El protagonista de guitarrero. El protagonista de guitarrero. Bueno. Nos fuimos. Y llama y dice, ¿dónde está? Está al lado. Ya voy. Digo, boludo, apagaste el incendio. Se congeló. En resumida cuenta... Estoy contando una fuega comidilla de la revista de Chimento. Sí, sí, sí. En resumida cuenta, lo que quiero decir es que ella le dijo, este... Si no me llames más... Y él no llamó más. Entonces, como al mes, ella lo llama y le dice, ¿por qué desapareciste así? Y bueno, dijiste que no te llamaron más. Lo que pasa es que las mujeres en ese momento, quedamos, viste, en ese momento, está bien. Ella no sabía con quién agarrarse, ella se agarró con vos. Sí, obviamente no tenés nada que ver. Igual, pobre, le salió pésimo. Sí, salió muy mal. Porque dijo, no me llames más, uno está esperando que te llames. Tenía la fama en aquel momento, ¿no? Yo tenía la fama como hombre de la noche, ¿no? De la nocturna. No, mi hija más me gozó nada. No, tenía. Un poco... No, yo... No, vos, vos, no, de alguna manera pensás que una... Sí, me voy a... Una infausta fama. Era más un juego competinato que... Competinato, ¿qué te decía que ibas a acá, que ibas a allá? Sí, conocí cocodrilo. Fui con Florencia, con mi mujer. Sí. Cocodrilo, ella le fue a la nota al dueño. Fue la única vez que fui. Y la gente que... Pero siempre estaba ahí. Según los muchachos ahí que lo conocen, al Chavo de esa época, de dientes. No, 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 a ver, a ver. Esto es ficción. Hueco, anero, hueco, yo no fui nunca. Por favor, hueco. A ver, hueco, usted que lo conocen bien. Al Chavo Fouc, por favor, diga la verdad. La fama de hombre de la noche, el Chavo Fouc, de hace unos años atrás. ¿Incendió? No, la verdad, decí la verdad. Perdón, te voy a dar un dato más. La única vez que yo salí con Petinato de noche, Petinato conoció a la que es su mujer ahora y con la que tiene dos hijos. Con lo cual, soy un tipo que lleva gente al matrimonio. ¡Aaah! 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 El Chavo Fouc se acaba de quedar sin amigos. No va a salir nadie con él. ¿Qué te conoció a su mujer? Tu descargo, hueso. Tu descargo, hueso. Perdón, además tampoco es que fui un cabaret. Fuimos a la inauguración de un restaurante. ¡Cucú! Pero muchas veces nos han invitado a tomar algo ahí por Constitución. ¡Cucú! Había uno, había uno de este equipo que no voy a nombrar, un día abajo del edificio de mi casa, me iba a trabajar a la mañana, y lo veo con cara dormido bajando él también. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué haces acá? ¿En el mismo edificio? Sí, había un huesito. Un piringundín. ¿Era Pardini? Un huesito. ¿Era Pardini? No. ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Para la casa! Era Ille. ¡Es al otro! No está en cámara. Bueno, volvemos a una situación de pareja. A ver. ¿Es verdad que hace varios años llevaste a una pareja a pasar un fin de semana romántico a Necochea? Romántico. ¿Qué romántico? San Clemente de Necochea, hace muchos años. Un viento en Necochea, ¿no? Un viento parece Caleta Olivia. Y cuando estaban caminando por la playa, de la mano, como dos enamorados, dos tortolitos, una chica te empezó a gritar, Chavito, vení cuando quieras. Verdadero, con matices. Verano, verano te voy a hacer el hecho mejor de todo, verano del 91, hace muchos años. ¿Estabas casado? No, no, no. Estaba en pleno romance con la mamá de Patricio. Sí. Con Pasto, ¿no? Que yo la conocía desde hace muchísimos años y la reencontré y ella se fue a vivir afuera. Después me volvió en Necochea. Insólita, increíble. Increíble porque yo no sabía que iba a ir. Después me entendí que iba toda la vida. Entonces, a mí me había caído alguien a la casa que yo estaba alquilando y yo me fui porque detrás de él, la mamá de Patricio. Pero no le avisaste a la otra. Entonces estábamos pasando por enfrente de la casa, yo caminando como si nada, y sale ella, la que se había venido. Y me dice, Chavo, volvé cuando quieras, ¿eh? Y yo me quedaba en una tumba. La mamá de Patricio me dice, ¿te están hablando? No, es otro chavo, es otro chavo. Esa noche, ¿a dónde pensabas llevar a Patricio? Si había una mina a tu casa. No, mirá, yo estaba en algún lugar que se llamaba Mostaza, que ya no existe, ¿eh? Mostaza, sí, sí. En el conchero. Pero si Patricio te decía, vamos a tomar algo a tu casa, ¿no podía? Soy un indigente. Pero no, se no la gustaba. Pero no iba a decir eso todavía, porque todavía estábamos tironeando. Era una mujer decente, ¿no? Claro. Claro. No, estábamos en pleno, viste, trabajo. Ahora le dice que sí. Era la parte más linda, ¿no? Conocer a una persona. Y yo venía laburando, venía remando y me aparece esta... Al otro día la puse en un... Ya estaba. La puse en un bote. Vamos a otra que tiene que ver con tus hijos, casualmente. Terminé casado. Terminaste casado con los chicos, además. 12 años estuve casado con la mamá de... Nunca va fuera de la necochea, por las dudas. Sí, sí, ellos van siempre. Y luego a veces paso de verlos. Es verdad que cuando llevabas a tus hijos temprano al colegio, vos, chavo, estabas más dormidos que ellos. Y se te pasaban por altos algunos detalles, como ponerle las zapatillas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Me tocaba, me volvieron en mi casa, yo estaba separado yo. Volvieron en casa, entonces me tocaba a mí llevar los acuerdos al colegio el otro día. Le doy la leche, los vistos, eran chiquititos, eran... Ahora no. Y salimos de casa y llegamos a la puerta del ascensor. Y... Y Patrillo me dice, papá, ¿puedo ir con zapatillas? ¿Puedo ir con serio? Tenía por ahí ocho años. Y yo ni un pará, no estaba en descanso. Hacete hombre, nene, hacete hombre. No estaba en descanso, pobre. Señoras y señores, en un esfuerzo de superproducción en Duro de Domar, aparecerá por el tubo de Duro de Domar, la palomita de Romay. ¡Venga, Dao! Voy a matarlo un día. Vamos a ayudarlo porque no tenemos la RT. ¡Volviste, volviste, chavito! ¿Vos no sabés cómo te va? Tenemos la pregunta de la palomita de Romay para el show. ¿Cómo le da la alpiste a la palomita? Atención. Pregunta la palomita de Romay. ¿Vos que sos especialista en fútbol y en mujeres? No, ¿no? Vos decís que sí, vos decís que sí. Sigo sin entender, nada. Sí, está bien. ¿Cuál es la mejor botinera argentina de la actualidad? Y las opciones son... Wanda Nara. Evangelina Anderson. Cintia Fernández o Chechu Bonelli. El Chavo Fuchs, experto en fútbol y mujeres, dice... Botineras. Botineras. Cintia Fernández, ¿no? Cintia Fernández. Cintia Fernández. ¿Qué está con Cintia Fernández? Perdón, perdón, no está Nicolai, ¿eh? ¿Qué? Para mí sí es la mejor. No está Nicolai. Nicol, la hermana de Shee Shee. Obvio. Que está acá. Ni me la dio cuenta. Es la más tranquila. Es la más tranquila. Yo creo que a Nicol Neumas le decís botinera, adiviné este periodo. Sí, me mata. Bueno, pero vos decís que está casada con un futbolista. Está casada con un futbolista, no de cómo llegó a conocer... Wanda Nara sale con el delantero del Milan, puntero del fútbol italiano. Con Milán. Y Chechu es amiga, compañía de laburo. Chechu además es una muy buena chica periodista, además está haciendo una carrera importante como... No nos olvidemos de Cilia Perú. Silvia Perú con Walter Fernández. Botinera, botinera, tireme dos, tres botineras. El ruto durante que se casó con el loco gigante. Pará, tireme dos, tres botineras históricas tipo Silvia Perú que estuvo con Walter Fernández. Carmen Yassal. Carmen Yassal. Claro, esa fue mi Portugal, fue grosa. ¿Y otra histórica? No, no. Pata Villanueva. Pata Villanueva. Podemos decir que la reina, ¿no? La reina de la botinera, la queridísima Pata Villanueva. ¿Quién? Mariana Ananis. Mariana Ananis. Vamos a despedir con un fuerte aplauso al Chavo. Un gusto volver a ver al Chavo Fux aquí en nuestro programa.